hola feliz domingo y bienvenidos a otro vídeo de mi canal he planeado un plan muy chill que vais a ver lo tengo que explicarlo pero ahora mismo me he maquillado ya tengo mi outfit ya tengo mi bolsa ya preparado para ir además he tomado té en vez de café esta mañana estoy super super chill y nada nos fuimos, feliz domingo y no más no 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 es verdad que no he tenido un domingo a mí misma así de esta manera en mucho tiempo usualmente estoy en mi casa tumbada en mi cama o lo que sea mi sofá viendo youtube en realidad tengo que salir o sea madrid madrid es mi ciudad es mejor salir por mi salud mental porque si no estoy fuera estoy adentro con ansiedad etc es lo peor y bueno ahora estoy fuera de lo mejor con mi cafecito vamos a andar yo quería ir al museo de artes decorativas porque se cierran las 3 a y no 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 Fue el Museo de las Artes Decorativas porque yo creo que no he ido en un año y me apetece ver las cosas. Y bueno, hoy es el día que estoy al lado y a ver si puedo grabar adentro y si no os cuento qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Entro en cualquier sitio, en rodillas, lo que sea, tal Y al final dije, no, voy a esperar hasta mi casa Porque estaba a 5 minutos andando a mi casa Y digo, vale, pues voy a aguantar Llego a la calle justo, o estoy como a 2 minutos, no Estoy como a 5 minutos de mi casa y no puedo aguantar más No puedo aguantar más Digo, uy, 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 me estaba poniendo nerviosa Mis cachetes estaban poniéndose rojas Porque cuando me pongo, cuando tengo que humear, me pongo nerviosa Y además, o sea, empiezo a tener mucha ansiedad, tal Para no me ame encima, horrible Y bueno, me pasé por una panadería, tal Y digo, y si compro, o sea, vi que tenían baños primero Y digo, y si compro algo y luego voy para el baño Pues compré dos palmeritas muy pequeñas Literalmente dos palmeritas muy pequeñas Las compré, no había un mínimo para la tarjeta Y yo dije, genial, las compré y me fui para el baño Y genial Porque no quería subir a mi casa Porque tenía que ir al Carrefour Para comprar unas cosillas, como habéis visto Y de verdad no me apetecía subir mis cuatro plantas Porque no tengo ascensor Y luego bajar otra vez Y dije, mira, voy a entrar ahí Y mear y tal Mi plan era mear en Carrefour Porque en Carrefour tienen baños Y puedo mear ahí, sin problema Pero no aguantaba estar en Carrefour Aunque estaba a dos minutos, no aguantaba Y bueno, esta era la solución Y además quería algo dulce ahora mismo Y olvidé que compré esto Y bueno, voy a terminar mi té con unas palmeritas Amén Hola, está un poco torcido Pero no pasa nada No sé qué grabé O sea, no sé el último vídeo que grabé Pero ya son casi las nueve y media O algo así Voy a hacer mi skin que de rutina Y voy a ir a la cama Porque tengo que despertarme a las seis mañana Para ir al trabajo O las siete Y bueno, he tenido un día lleno O sea, de caminar O sea, caminé un montón hoy Literalmente caminé Diez kilómetros Casi once Que he estado súper bien Que a mí me encanta caminar por Madrid Y es muy fácil caminar por Madrid Especialmente que vivo en el centro Y nada Hoy ha sido un buen día Un domingo muy No digo chill Porque realmente no estaba tan chill O sea, mis pasos Como estaba caminando era muy chill Llegando acá al destino era muy chill Pero al final y al cabo Pues hice las cosas que necesitaba hacer Y en casa ya limpié todo Lave toda mi ropa Cociné lentejas Como habéis visto Y salieron súper bien como siempre Y nada más He visto un poco de las Kardashians Y ahora me voy a dormir He hecho un té de manzanilla Que me está esperando Pero está muy caliente eso Tengo que hacer mi rutina de skin care Y luego puedo beberlo Y nada Eso fue el vlog de hoy Espero que os ha gustado Si os ha gustado Dadle like Comenta abajo Cualquier cosa que quieres ver de mí Cualquier vídeo que quieres ver de mí Y nada Espero que tengáis un buen día Tarde, noche Cualquier hora en que estás viendo este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!